Diferentes manifestaciones energéticas Si bien podríamos decir que el método Melquise, creado por Alton Camadon, es acertada que decía yo en este principio por el tema de que acorde al tiempo necesitamos todos hoy en este momento activar nuestros vehículos de luz Si bien parece demasiado complicado hablar de vehículos de luz, esto es muy sencillo y muy simple Ya en la antigüedad, en la Biblia Ezequiel nos habla de un carro dentro de otro carro, una rueda dentro de una rueda Entonces este vehículo es necesario que hoy lo activemos ¿Cómo lo vamos a activar? Es muy simple, es muy sencillo Nosotros vamos a hablar de la flor de la vida, como ya tan conocida la forma de la flor de la vida, tan antiguo Esto lo vamos a diseñar dentro de un holograma Un holograma significaría en 3D, o sea, como una bola, como una pelotita, podríamos llamarlo Donde nosotros nos vamos a ubicar dentro Este holograma va a estar compuesto de tres flores de la vida, girando independientemente Y ahí es el vehículo que te relataba en un principio de Ezequiel ¿Por qué debe ser activado en estos momentos? Bueno, como todos sabemos, se está acercando un momento definitorio para la humanidad Definitorio en el sentido no catastrófico, sino en el sentido de superación y ascensión De cambiar de una mentalidad a otra Entonces deberíamos conectarnos cada vez más con nuestro yo interior, con nuestro guía espiritual Y a través del mércaba, del holograma, de la flor de la vida Podemos acceder a nuestros maestros y a nuestro propio maestro Por eso dentro de lo que yo siempre digo en mis cursos Es que vengan, que vengan y se redescubran o despierten y nos vuelvan a enseñar A ver, todos tenemos vehículo de luz, ¿no es así? Correcto Y el activarlo nos pone, digamos, nos empieza a cambiar la vida ¿Y de qué manera, Daniel? O sea, ¿qué cosas empiezan a cambiar en nuestra realidad? Porque pensar en un futuro, por ahí a veces medio catastrófico Nos cuesta, ¿no? Asumirlo Pero si yo tuviera que decidir, bueno, voy a activar este cuerpo de luz ¿En función de qué? Primero tendríamos que decir, diferenciar una cosa Vos dijiste, todos tenemos los cuerpos de luz Correcto, todos tenemos los cuerpos de luz Inclusive los tenemos activados A veces El problema es que no somos conscientes de esa activación del cuerpo de luz Lo que haces con el método de Melquisedes Es redescubrir y concientizar nuevamente la activación de tu cuerpo de luz Al tener esto ya activado Yo quiero dejar de lado completamente el tema catastrófico ¿No es cierto? De todo lo que están hablando de 2011, 2012 Si bien, obviamente, sucederán cosas ¿No es cierto? Pero ha intervenido tantos nosotros Y no me digo, no lo digo por mí Lo digo por todos los que meditan Por todos los que trabajan de diferente manera Ha intervenido dentro del conserjo kármico O dentro del altísimo Para que eso se atenúe Entonces, quiero dejar eso de lado, lo catastrófico Si, para terminar tu pregunta Es este Que deberíamos activar el cuerpo de luz Influiría en lo siguiente Influiría en despertar nuestro propio maestro No seguir a nadie Simplemente a nuestro propio maestro A nuestro interior Esto es muy importante Aunque parecen palabras hechas ¿No es cierto? El mejor maestro es uno mismo Uno sabe dónde tiene que concurrir Qué es lo que debe hacer Entonces, al poder reconectarte con esta técnica A tu propio maestro Vas a saber los caminos O los pasos que tú tienes que seguir ¿Qué práctica tiene la técnica? Una vez que uno la aprende ¿No? Después hay una práctica diaria Se podría decir Sí, hay diferentes tipos de prácticas Porque dentro del método Tú hablas también de activar el cuerpo de luz Hay un programa de sanación Hay una rutina diaria de sanación Hay una rutina diaria de abundancia ¿No es cierto? Que no es que vas a competir Con la ley de atracción del secreto Sino que hay una gran diferencia aquí ¿Cuál es la diferencia? Tú te entregas al universo Das esto Y no lo das en forma obsesiva Como algunas veces la gente entiende Que yo tengo que pedir todos los días Al universo Entonces se termina convirtiendo en una obsesión Y lo que haces es Alejar lo que tú deseas Entonces, a trabajar con el universo Y con los maestros Tú generas la abundancia Desde otro lugar Desde el amor incondicional Que es la técnica sencilla y práctica Que nos da Alton Que lo transcribió del maestro Todd ¿Hay geometría sagrada aplicada dentro del método? O sea, esta geometría Que de algún modo sabemos La importancia que puede tener nuestra historia ¿No? Correcto Se usan todos los símbolos de la geometría sagrada Más no es necesario aprender geometría sagrada Por eso hablo de sencillez Dentro del curso Y dentro del método Nosotros aplicamos los símbolos ya conocidos De la geometría sagrada Para crear nuestro vehículo ¿No es cierto? Y de ahí partir ¿No es cierto? No es necesario que la gente Venga pensando Vamos a tener que hacer geometría sagrada Nos va a quedar la mente abollada No, está bien Con todo esto Una vez que se activa el vehículo de luz Empezamos a tener registro de este vehículo de luz Y la segunda pregunta sería ¿Hasta dónde llega? ¿Qué espacio ocupa el vehículo de luz? El vehículo de luz Este Ocupa un espacio reducido Alrededor de tu cuerpo Lo que tú puedes hacer Es expandirlo Tú lo puedes expandir A dimensiones infinitas ¿Qué significa expandirlo? Cuando tú estás haciendo Una entrega de amor Lo expandes a través de tu vehículo de luz ¿No es cierto? Obviamente Vas a tener un espacio Reducido Para que tú puedas viajar Dentro de tu vehículo de luz Hasta dónde puedes acceder Y a infinitos lugares Por eso digo Reconócete como tu maestro Porque puedes acceder a salones A escuelas A universidades del astral O de Orión O de Orionis Del universo padre ¿No es cierto? Para que tú puedas ahí aprender Y traer Este conocimiento Para volver a darlos Se podría decir que el método también Una vez que se empieza a activar Este vehículo de luz Nos permite Tener más claridad Frente a la resolución De las situaciones Que podamos estar viviendo De crisis O problemas Habituales ¿No? Correcto Obviamente Porque al estar tú conectado Reactivar tu antena Hacia Dios Y tener tu vehículo centrado Tú vas a estar Directamente conectado Con tu corazón Y tu corazón Va a aislar un poco tu mente Y te va a decir realmente Lo que tú debes hacer Y los pasos a seguir Entonces Obviamente Que Vas a estar bien Cerrando la idea Daniel A mí me gustaría Saber si este Este método Es viable Para todos Si la gente Puede De algún modo Independientemente De otras técnicas Que haya aprendido Empezar a A incorporar Una nueva técnica Como el método Melquisedec Sí Este Independientemente De todo lo que haya hecho antes Puede acceder al método Melquisedec Lo único que hay que tener Es la decisión De ser su propio maestro Lo único que brindamos Dentro del método Es facilitarle La enseñanza Para que redescubra Su maestría Bien Daniel, gracias De nada